Duenas llegaría a Chivas solo con un milagro. Jesús Alberto Dueas Manso, es un futbolista profesional, mexicano que juega de centrocampista en la Liga MX para los Tigres de la One y para la Selección Mexicana. Higuera habrá entorpecido el pase del jugador al haberse saltado a la directiva felina en las negociaciones. La Liga MX cerrará registros este día, por lo que la esperanza de que Jesús Dueas llegue a Chivas terminara hoy jueves, aunque todo apunta a que un milagro sería lo que permitiría verlo de rojiblanco, pues los felinos piden 6 millones de dólares por el jugador. Yo no creo que Chivas pueda pagar esa cantidad, bueno eso fue todo por hoy pero. Suscríbete a mi canal para más videos.